Hola amigos, como están aquí mi hermano Anthony, me acaba de invitar a una partida, ya saben los dos últimos hombres sobre la tierra Espero que les guste amigos, suscríbanse y no se olviden de regalarme un gran like, por favor Por favor amigos, suscribirse y a regalarme un gran like, por favor Bien amigos, bien amigos, llámate tres zombies Sería cuatro, cinco, seis Y con el de acá serías siete ¿Te pasé? Sí No, bueno Por unito nomás Pero ahora ya te pasé por dos, digo por tres, bien Amigos, ya Anthony, vos anda a poner rápido las cosas, estás haciendo eso, ¿no ves? Te ponía mi escondite Hay láser, hay láser, rápido, rápido, hay láser Ya ponelo rápido Amigos, en el día de hoy aunque perdamos, les voy a mostrar este, un escondite magnífico Que un día logré, ya Anthony, coge este pues El láser, ya, corre, 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 anda a poner otro rápido Yo cubro acá Enrique Ford cubriendo como un vigilante Perfecto, un zombie aquí Uy, 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 uy Acá hay hartos, están viniendo acá hartos Guárdamelos algunos ¿Tú quieres un escorpión? Voy a ver si se puede Hay algo que me dice que Debo tener cuidado Bien, zombie De que yo te pase A estos zombies los voy a matar con Pum, pum, pum Bien, don ¿Con escorpión? Sí, porque son fáciles No me he dañado ninguna vidita Bien, ya Anthony, coge este el otro láser No hay ningún láser Ya te toca cubrir, estás en la ronda 2 Yo voy a ir A partir de las olas 6 ya muero Estarás poniendo bien, ¿no ves? Sí, está bien Ya, muy bien Te felicito, campeón Espera un rato, Anthony Pero ya sé dónde Un escondite para estar Arriba en el auto Ya a nadie le importa eso Un escondite arriba del auto Ya desde que terminamos Este cosa Uy, hartísimo zombie Perfecto, no lo voy a Perfecto, Anthony, ya está Rápido, anda a poner el siguiente láser Yo voy a ir No va a reventar nada Pero voy a matar los zombies La cosa, amigo, es subirse de estos láseres Allá arriba Donde estoy apuntando con el blanquito allá Ese es el siguiente Mi orden, Anthony, hartísimo zombie Y vos ahí Como tonto ahí Ayuda, por favor, Anthony Tuve que dar a un zombie nomás Bien, perfecto Ya estoy aquí en el techo Ya, ya, ya ¿Ya estás en el techo? Sí Y ahora tenemos que subir al otro techo El de arriba Por eso tiene 87 el auto ¿Por qué, caraca? Tiene láser Escúchalo, yo no me lo estoy cogiendo Yo no tengo láser No hay láser Hay láser atrás No hay ¿No hay? ¿Pero quién se lo escogió? Yo lo escogí pues para ir allá No, había otro Cuando estabas viniendo No, en serio, había otro Yo voy a la bomba ¿Y vos te lo cogiste? No, me salí No Pero igual te vas a volver a conectar No, ya, no, que bueno que No, ve, te conectaste No, no lo conecté Si, no Eh, yo ya apareció cubo en el juego Ah Y ahí ya va a haber láser No hay láser todavía Ricardo ¿Ya hay láser? No hay láser Es bomba ¿Y por qué acá yo tengo láser? A ver Se me apareció láser En serio ¿En serio? Es bomba Perfecto ¿Acá ya apareció otra vez? Ya, ya, ya tengo láser Ya, yo Hola Anda a cubrir el auto rápido Yo estoy poniendo Ahora te toca a vos Ya rápido Ya vos anda Yo voy a cubrir el auto Y todos los zombies están viniendo atrás mío Oye, en serio Un quintal de zombies Están viniendo atrás mío ¿Te das cuenta que maté 47 zombies? ¿Qué? ¿Y yo cuánto? ¿Y yo cuánto? No, en serio Todavía no puse láser Desde que me caí Apúrate Rápido Bien Oye, es la 4 Y no apareció ningún diablo ¿Es por qué? No me vea que el diablo Está abajo tuyo Creo Bien dado Bien, amigos Como pueden ver Ahora sí apareció un diablo Ahora sí Perfecto Ya estoy aquí Arribísima ¿De verdad? Oye, casi me caigo Al vacío Oye, caramba Ya, Anthony Vení a cubrir el auto Voy a mostrarle a mis amigos Bien, amigos Vamos a ir a mostrarles El escondite Pueden ver a Anthony Allá Arribota Bien Ahí vamos a ir No importa ya el auto Corre, Anthony Era broma Si importa el auto Corre rápido Corre, corre el auto Y ya, artísimo Somos abajo tuyo Cuidado que te maten No hay ninguno En el auto Se puede No, me caí Tranquilos, amigos Otra vez Es un poco Oye, hay artísimos aquí Otra vez Hay que tener paciencia ¿Qué rayos? Me vine a la ventana Ajá Pues ahí No sé Para no estar en el árbol Subita a la ventana Y después está ahí Saltando Hola, completa Ahorita voy, Anthony Ya, listo Me cojo la bombita La tirada Primero se salte Ya, perfecto Ya estoy amigos Aquí No, Anthony Yo te decía Allá, mira Allá arriba Vamos a formar una escalera Ya Ay, no, el auto Estoy muerto Sí, sí, sí Ahí, no El auto El auto El auto Mayday, dime The Mayday Mataste zombies ¿No ves? Sí Verdad, vaya No hay ningún zombie Rápido Sí, sí ¿Cómo voy a hacer? Ay, carame Carme Voy a formar la escalera Sí, sí, sí Sí, sí Oh, tengo un 26 de vida Rápido, rápido Choco Yorda Hay artísimos zombies Me voy a escoger la granadita Tirando bomba Tirando bomba Boom Bien dado Boom Bien dado Hecho M No, me voy Bien dado, bien dado Bien dado Amigos, amigos, amigos Espero que estén disfrutando este video Después de la última partida Craxísimo Necesito harto tu ayuda, Anthony No voy a poder derrotar a este grandote Grandotote Solito Me voy a agarrar bombita Yorda Polines Que todos se unan ahí Granada Granada Boom Bien dado Boom Bien Ya estoy aquí arriba ¿Dónde? ¿Ya estás arriba? Sí Bien, amigos Ahora sí vamos a ir corriendo Ni al auto Corre al auto Corre al auto Mira, Colina Me caí Corre al auto Está bajando poco a poco Mata a todos los zombies Mira, Colina No puedo saltar Ah, Tony El auto No estoy yendo Te estoy viendo ahí En el mapa Que no estás yendo Sí Ay, amor No soy de vida Me cuesta, cura Ay, casi Me caen Hay hartísimos zombies Puchache Ya, corre Corre Ay, un diablo No me di cuenta Perdón, Anthony Es que estoy intentando subir Ay, no Tendrás que esperar Tendrás que esperar Estoy muerto Por eso tendrás que esperar Para que te salve No, no, no Ya estoy yendo Te voy a cambiar de equipo Bien, amigos Bien, amigos Uno Dos Y tres Bien, amigos Estamos aquí En la cima De todo el mundo Se puede ver Todo, miren Todo, todo, todo Todo, todo Todo se puede ver Miren Hasta allá voy a ir Hasta allá voy a ir Miren Yo hasta aquí puedo irme Yorda Hasta aquí puedo irme Miren, amigos Tal vez pueda saltar ahí A ver Poniendo así Tres Oh, amigos Miren Estoy acá Aquí En este lado Yorda Puedo ver todo Será que si me caigo ahí Poder sobrevivir O no Bien, amigos Miren Estoy acá Arriba de todo el mundo Aquí Arriba El mejor escondite De todo el mundo Bien, amigos Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse Y regálenme Un gran like Por favor Increíble, amigos Increíble Espero que les haya gustado En serio Pero ya no se puede Volver a subir allá ¿Por qué? ¿Dónde volver a subir? Ya no se puede volver a subir Allá arribita Así que tendré que saltar A ver, vamos a ver Si se puede saltar allá Uno, dos, sí Tres Mi naranja Ahí Jorda Me quebré Y ya estoy yendo Bien, amigos Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Y regálenme un gran like Por favor, amigos Sí, sí, sí Ya, ya, ya Muy bien Ya, ya está Ya está, ya está Bien, amigos Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Y suscríbanse Por favor ¿Tengan las algo? Sí ¿Tengan? No, no, no Bien, amigos Adiós